Dios confirma su palabra, de hecho así como el pastor oró por la mujer que pasó ahorita Para que hubiese una impartición para su bebé, el Señor me dio esa palabra para esta noche Y desde allí decía Señor gracias porque confirmas lo que tú has puesto en nuestro corazón Y no dejamos que pase por alto aún detalles que nos ayudan a ver por donde Dios quiere dirigirnos Déjenme por favor encomendarme al Señor, aquí estoy Señor con tu pueblo, con tus hijos nos unimos dispuestos delante de ti Humanamente Señor hacemos lo que tal vez en nuestro interior, en nuestra determinación, en nuestra necesidad podemos hacer Pero llévanos más allá Espíritu Santo de lo que podemos en nuestras fuerzas disponer para ti Abre nuestro entendimiento y te ruego que nos conduzcas en esta noche de una manera especial Que hoy no haya nada que limite, que no haya nada que estorbe y que lo que tú deseas hablar y sembrar en el corazón Oh Dios haya lugar, haz barbecho, un día me dijiste eso Señor haz barbecho en nuestro corazón Abre la tierra de nuestro corazón para que sea sembrada oh Dios tu palabra y que nada la robe, que nada la ahogue Que nada oh Dios impida que ella crezca y de un fruto en nuestro interior Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Señor y amén Hemos sido muy bendecidos por la palabra de Dios en estos días Yo he sido el primero que ha sido allí ministrado y he visto fielmente lo que Dios a través de su palabra quiere seguir allí sembrando, cultivando en cada una de nuestras vidas Hay un principio que iré recordando en la medida que avancemos y también lo estaré mencionando el último día de la fiesta Que le pido que se una conmigo orando por ese tiempo Y es que Dios usa la paternidad de un padre para establecer un vínculo entre una generación y otra No se olvide de eso, es un principio que Dios de alguna manera usa para operar, para poder manifestarse, para darse a conocer, para trascender entre una generación y otra Y el puente para cumplir ese propósito son los padres Eso de alguna manera nos deja ver la importancia, la relevancia que tiene un papá, que tiene una mamá frente a sus hijos Dios desea hacerse recordar y mantener presente lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que ha dicho Y la forma en la que, o una de las formas en las que Dios logra eso es levantando un testimonio a través de la vida de un papá Amén No hay algo más lindo que ver un papá que se relaciona con Dios Un padre que nos enseña a amarle a Él, a creerle a Él, a confiar en Él Creo que es una de las cosas que difícilmente se pueden olvidar, lo que un padre enseña amados Porque al final no solo tiene que ver con lo que dice, sino que quien lo está diciendo Hay cosas incluso negativas que difícilmente uno como hijo olvida de un padre Imagínense lo que en el sentido positivo la herencia de un padre puede legar sobre la vida de un hijo Yo les cuento cosas como estas porque creo que Dios las usa para ayudarnos a ilustrar un poco lo que Él nos quiere hablar Yo conocí a mi padre más o menos a los tres años y solo tengo tres recuerdos, no más De estar con Él, pero si usted me pregunta y puedo describirle esos recuerdos Yo los tengo al pie de la letra, le puedo hablar con detalles Tal vez no de lo que Él habló, pero si lo que sucedió en esos tres momentos Si algo tan cortito puede marcar aún la mente y puede quedar en el recuerdo de una persona Cuanto más la dedicación de un padre amoroso que entiende su responsabilidad delante de Dios y frente a sus hijos Por eso me doy cuenta que es una herramienta poderosa, es más este principio no solamente he querido impartirlo En el contexto ideal de lo que podría llegar a ser un hogar, una familia de acuerdo al diseño de Dios Porque si somos realistas, muchos de nuestros hogares son hogares disfuncionales Muchos de nuestros hijos se están criando en medio de la carencia y la necesidad de padres ausentes Tal vez porque no están, porque decidieron no hacer presencia en la historia de vida de sus hijos Pero aún así yo soy el resultado y muchos de los que están aquí son el resultado De que Dios levantó su paternidad a través de alguien que entendió el valor de lo que podía hacer o sembrar sobre una vida Y eso es especial porque ahí si el dicho y yo creo que usted lo conoce Padre no es el que engendra, padre es el que cría Y note como se vincula amados la paternidad a la crianza Porque aunque tal vez hayamos tenido una presencia de paternidad muy pequeña a lo largo de nuestra vida Lo que nos hayan enseñado eso fue determinante para mucho de lo que hoy en día Ustedes y yo soy amén, amén Se lo debemos a eso y eso es una bendición de Dios Dios el Padre y note esto que me parece tan importante y profundo a la vez Y va a confirmar lo que hemos venido estudiando El Padre escogió la vida de un hombre y una jovencita Pese a sus circunstancias y aún por encima de los planes y el proyecto de vida que ellos habían hecho Escogió a María y a José para ser los padres de su hijo Y eso me parece increíble porque todo lo que Dios gestó en cuanto al propósito de salvación Todo lo que Dios decidió amados allí cultivar en un desarrollo en la persona de Jesucristo Amados lo logró a través de dos amados individuos Un hombre y una mujer inexpertos que tal vez en el proyecto de vida, de sus vidas, de sus sueños, de sus planes Ellos no habían considerado la posibilidad de ser padres de la manera tan abrupta en la que Dios los llevó a ser papás Yo no creo y si hoy viviera en los días nuestros María le preguntáramos María y usted quizás en esos sueños allí en su corazón En algún momento se le pasó por la cabeza ser la mamá de Jesús, del Mesías, del Salvador Wow yo creo que ella dijo eso es algo muy grande y abrumador para mí Pero Dios está esperando que nuestra respuesta frente al llamado que nos ha delegado Sea el mismo que ella citó al ángel He aquí tu sierva hágase conmigo lo que tú quieres En medio de lo que pudo haber sido esa noticia porque nosotros tal vez la recibimos bajo el contexto de una historia muy bonita Que recordamos cada año casi por estas fechas Pero usted no se imagina lo que pudo haber sido para José aceptar lo que implicó ese propósito de Dios sobre sus vidas Tanto así y era tan noble el corazón de ese varón Que él decide dejarla en secreto para echarse la culpa Y que no le pasara nada a la mujer que él amaba Porque en su humanidad, en su razonamiento Él no podía comprender lo que Dios había hablado Pero le voy a decir algo que me sorprende Dios siempre estará dispuesto a guiar bajo revelación y dirección El corazón de un padre Que aunque en conflicto Tendrá siempre corazón para someterse a la voluntad de Dios Cuando Dios se le revela Amados este hombre abraza ese propósito y asume esa responsabilidad No sabemos hasta qué punto de la historia José pudo llegar allí siendo tal vez ese padre presente Educando, criando, levantando a ese hijo No lo sabemos Pero yo creo que fue suficiente para que Jesús entendiera incluso a sus 12 años de edad Quien era él y que representaba su vida delante de Dios No importa que tal vez usted y yo no podamos estar todo el tiempo con nuestros hijos Pero lo poco que Dios determine en su soberanía No que usted decida Sino que Dios determine será suficiente Para que un día ellos puedan decir delante de Dios Hubo un padre que me enseñó a amarte y a temerte a ti Por eso mira el que está su lado y dígale Nosotros tenemos en este tiempo una responsabilidad delegada de Dios No solamente con nuestros hijos biológicos Quiero decirle que aquí hay hijos que han vivido en orfandad Que necesitan la compañía, la instrucción y el amor de un padre espiritual Y usted puede ser un padre de ellos Denle un aplauso al Señor por eso Hoy quiero que complementemos algo más En cuanto a cómo debemos ver a nuestros hijos El domingo aprendimos acerca de la visión Que tuvieron allí Jocabé de Anram Frente a la vida de su hijo Moisés Y cómo esto definió y determinó muchas de las cosas Que en su edad adulta allí Moisés decidió para el mismo Él fijó una posición frente al pecado Él entendió amados más allá del placer Y de lo que la cultura de ese sistema corrupto Le había enseñado como estilo de vida Y él decidió aún pagar un alto precio Por vivir de acuerdo a lo que su madre y su papá Le hicieron entender de quién era él Y eso me parece muy lindo Porque vivir a Dios cuesta mucho Y más en los tiempos en los que estamos No hay amados algo más extraordinario En cuanto a nuestra relación con Dios Que vivir de acuerdo a lo que Él es en nuestras vidas Porque a Dios más allá de conocerle Y saber algo solamente desde el intelecto Debemos vivirlo, vivir quien es Él Y me ministra mucho la manera en la que esta pareja Vio y reconoció el propósito de Dios en ese niño De allí nace cada decisión que ellos tomaron Para preservar y para criar amados Mientras que pudieron la vida de ese varón Él es el testimonio de que se hizo un muy buen trabajo Yo no quiero en este tiempo juzgarle a usted En cuanto a la condición de sus hijos Porque también entiendo que esto es un asunto personal Y que muchos padres han dado todo de sí Y sería injusto juzgarles Amados pensando que tal vez Las decisiones de sus hijos Son el resultado de la ausencia O cosas que sus padres no hicieron Dios sabe lo que hemos hecho Pero también quiero decirles algo Que aunque es una decisión personal Confiamos como cuando Dios le da un testimonio Al corazón de David Siendo él un hombre anciano Preocupado por su hijo Aún diciéndole a los ancianos Que se quedaban presentes Viendo como Dios iba a levantar a Salomón Él les pide y les dice Ayuden a mi hijo Y Dios le habla y le dice Tranquilo yo seré un padre para Salomón Yo lo voy a corregir Yo lo voy a dirigir Y si él se extravía Ten paz Porque yo me las voy a arreglar con él Y yo creo que eso es algo Amados que hoy levanta nuestra confianza Y nos ayuda a entender una verdad muy grande Que tus hijos son prestados Que tú y yo administramos la vida De los hijos de Dios Y que más que nuestra responsabilidad Es una responsabilidad directa De nuestro Dios con ellos Amén Amén Y diga conmigo Mi paternidad Amados Es superada Por la paternidad de Dios Sobre la vida de nuestros hijos Y ahora si dele un aplauso al Señor Amén Amén Acompáñenme por favor en esta noche Al Salmo 127 Sé que es un texto muy conocido Dios solamente lo va a recordar Y nos va a dar algunos principios Y los va a aplicar de una manera extraordinaria De verdad que yo incluso estoy tan sorprendido De la forma en la que el Señor me habló En este día Vamos a leerlo completo Es un Salmo muy cortito Y vale la pena que veamos todo el contexto Salmo 127 Dígame amén si lo tiene Amén A partir del versículo 1 Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Se da por entendido verdad Si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia Es en vano que se levanten de madrugada Que se acuesten tarde Que coman el pan de afanosa labor Pues Él da a su amado Aún mientras duerme Me gusta esta versión Porque el cuidado de tu casa Aunque Dios sabe Que te lo ha delegado Y que a través de tu esfuerzo De tu dedicación Como dice la Escritura Que el que no trabaje No come Pero el sentido es Que si no dependemos De lo que Dios hace Todo lo que hacemos Es inútil Porque al final Dios no te da Por el esfuerzo que haces Porque aún en el momento En que tú no te estás esforzando Por alcanzar cosas Que es cuando estamos durmiendo Si es que algunos A veces por las preocupaciones Podemos Ahí es donde Dios dice Mientras que tú estás aquí Inactivo Descansando Reposando Sin poder hacer nada Porque al final Amados El hecho de que usted Cada día vaya A su cama a descansar Es una muestra De que somos seres humanos Frágiles Que llegamos hasta un punto Pero Dios allí Nos está cuidando Y está guardando Nuestras familias Y ese es un principio Que necesitamos No solamente aprender Porque yo sé Que usted lo sabe Sabe que necesitamos Creerlo Decimos cosas como No depende del que corre Ni del que quiere Sino del que Dios Tiene misericordia Pero esa verdad Amados Debe ser Una vivencia Todos los días En nuestras casas Dios no quiere Verte preocupado Porque un padre Preocupado Difícilmente Tendrá la atención Y la fuerza Para edificar Su familia Una de las cosas Que hoy más Limitan Y estorban El poder Amados Edificar La vida De nuestros hijos Construir La vida De nuestros hijos Es tantas cosas Que hemos hecho Una prioridad Sin entender Amados Que son Una añadidura Jesús Jesús lo dijo Tratando de cambiar El orden De prioridades De nuestras vidas Busca primeramente Mi reino El vivir De acuerdo A mi santidad El vivir De acuerdo A mi voluntad Y el resto Será añadido Jesús no está diciendo Dejen de comer Jesús no está diciendo Dejen de buscar El vestido Pero puso Amados La necesidad Básica Del hombre En un En una segunda Instancia En cuanto a prioridades El problema Es que nosotros Hemos hecho De la necesidad Nuestra prioridad Y no entendemos Que eso ha sido Tristemente La limitante Para levantar Familias Para poder Criar E instruir A nuestros hijos De acuerdo Al diseño De Dios Ese es el problema No solamente Nos ha desviado De poner Nuestra atención Y nuestro valor En las cosas Eternas Nos ha Hecho Amados Marcar Una carencia Dentro De nuestros Hogares El problema De los padres De hoy en día Es que no tienen Las fuerzas Para llegar A sus casas A criar A sus hijos Lo único Que quieren Es llegar A dormir A comer A descansar Porque mañana Es un día más Para trabajar Y nos excusamos En argumentos Como este Un día Cuando tú seas Adulto Lo entenderás ¿Saben cuál es El problema? Que cuando nosotros Envejecemos Nosotros recogemos El fruto De lo que un día Sembramos Y ellos ya No nos dan El tiempo Porque ellos Dicen Tú tampoco Tuviste Tiempo Ahora Es mi turno Yo estoy Muy ocupado Para cuidar Un anciano Esa es la historia De muchas De nuestras Naciones Amados Por eso Necesitamos Volver a la esencia Del diseño De Dios Para nuestras Familias Ahora hay algo Precioso En este texto Porque es allí Donde quiero Concentrarme Mire lo que dice El versículo 3 Vamos a empezar Tal vez un poquito En desorden Pero quiero ir A la base O al principio Que rige este Salmo 127 La reina Valera Dice que He aquí Donde el Señor Bueno esa es la Biblia Lenguaje de las Américas Pero no lo quiten Yo lo quiero leer allí He aquí Donde el Señor Son los hijos Y recompensa El fruto Del vientre La reina Valera Dice herencia De Jehová Son los hijos Y en realidad En el original El término Que se usa Que Dios usa Para definir Que es un hijo De acuerdo A su propia visión Es la palabra Herencia Si nosotros No vemos A nuestros hijos De acuerdo A como Dios Los ve Amados No vamos a poder Entender La trascendencia Que nuestros hijos Tienen en los tiempos Que estamos viviendo No entenderemos La responsabilidad Que tenemos Frente a ellos Si no vemos La forma En la que Dios Mira El valor Que Dios Le da A nuestros hijos La palabra aquí Es una palabra Muy importante Y si usted Tiene En donde anotar Yo le pido Que empiece A anotar Ciertas cosas Que son importantes La palabra Herencia Traduce Amados Como Posesión Está siendo Alusión Esta palabra Se usó En el libro De Josué Cuando se Refería A la tierra Prometida Cuando Dios Habló De un lugar Que iba Heredar A su pueblo Fue una De las palabras Más usadas En ese libro De Josué Ahora Esta palabra Amados Tiene la connotación De algo Que Dios Da Que es necesario Poseer Y ocupar En último En último análisis Esta palabra Representaba La voluntad Escogida Por Dios Para cada Tribu De Israel Ustedes Saben Como se Repartió La tierra Dice la Escritura Que amados Se usaba Hay unas piedritas Para poder Amados Entender A través Del movimiento De esas Piedritas Dios A que Tribu Le otorgaba Por providencia Por regalo Y por favor El lugar Donde debían Ellos estar La palabra Herencia Tiene que ver Con la Manifestación De la Voluntad De Dios Sobre nuestras Vidas Y desde Allí Empieza Amados El valor Y la Connotación Que tiene Nuestros Hijos Para nosotros Nadie Eligió Los hijos Que tiene O si Usted no Le pasó Una lista Antes De dar A luz Su hijo A Dios Diciéndole Señor Yo quiero Mi hijo De esta Manera Que Tome Los rasgos De la Mamá De esta Forma Del papá Este Este aspecto Del carácter Que los ojos Sean así Usted no Pudo elegir Ello Como nosotros No elegimos Nuestros papás Pero Dios De una manera Providencial Decide manifestar Su voluntad Su provisión Hacia cada Familia Dándole Los hijos Que tenemos Entonces Dígame Diga conmigo Mi padre Me dio En mi hijo Una manifestación De su voluntad Hacia mi vida Wow Eso me parece Precioso Ahora La palabra Herencia También En su traducción Habla Busque un poquito Más Y mire Como se define Reliquia De familia De familia Que lindo Esto Patrimonio Familiar Bienes De una familia Que hereda Con el tiempo Y esto Habla De un concepto En la Biblia Muy importante En el Antiguo Testamento Y quiero que En la medida Que esta noche Abordemos Los textos Que voy a citar Usted empiece A ver Como Dios Valora Como entiende Desde su corazón Lo que representa Nuestras generaciones Así que Acompáñeme Porque la primera Vez Que en la Biblia Aparece La palabra Heredado Herencia Está en Génesis Capítulo 31 Es parte De la conversación De Jacob Con sus dos Esposas Vaya conmigo Allí A Génesis Capítulo 31 Versículo 14 Jacob Está hablándole A sus esposas Les dice Ustedes Ustedes Han visto La historia De nuestras Vidas Ustedes Conocen Como su Padre Me ha tratado A mí Como me ha Engañado Pero como Dios ha Prevalecido Y aún En medio De tantas Artimañas Que usó Su Padre Para aprovecharse De nosotros Dios Interviene De manera Milagrosa Para bendecirnos Y casi Que toda La herencia Que poseía A su Papá Dios Me la Dio A mí Wow Él habla Así Porque Yo veo Que a través De esto Dios Estaba Suscitando Un tiempo Nuevo Para esta Familia Dios Los iba A sacar De ese Lugar Para devolverlos A su Destino De propósito Y mire Lo que cita Amados Jacob A sus Esposas Verso 14 Presten Mucha Atención Porque Esto Es Clave Raquel Y Lea Le respondieron Miren esto Tenemos Todavía Nosotras Parte O herencia Alguna En la Casa De nuestro Padre No nos Ha tratado Como Extranjeras Pues Nos ha Vendido Y también Ha consumido Por completo El precio De nuestra Compra Al parecer El derecho Era Que Por la Compra De Esas Hijas Lo que Pagó Jacob Por esas Hijas De alguna Manera Ellas Estaban Esperando Que De allí Surgiera Una Parte Una Porción De Bendición Para Ellas También Es lo Que Nos Da Entender Un Poco El Texto Pero Mire El verso 16 Ciertamente Toda La Riqueza Que Dios Ha Quitado De Nuestro Padre Es Nuestra Y De Nuestros hijos Ahora Pues Todo Lo Que Dios Te Ha Dicho Hazlo Que Las Lleva A Tomar Una Determinación Que Su Herencia Ya No Está En La Casa De Su Padre Es Más Ellas Ellas Se Dan Cuenta Que Ya No Pueden Poner Su Esperanza Y Su Seguridad En La Casa De Su Padre Por Causa Del Trato Que El Mismo Labán Les Había Dado Ellas Notan Él Nos Trata Como Si Fuéramos Gente Que Él No Conoce Como Personas Extranjeras Y Esto Me Deja Ver Amados Lo Que Implicaba Una Herencia Herencia Medio De Aquellos Tiempo Diga Conmigo Algo Muy Lindo La Herencia Está Ligada Al Trato De Un Padre Con Sus Hijos Al Tipo De Relación Que Tiene Un Padre Con Sus Hijos Cada Hijo En Esta Casa Revela El Tipo De Relación Y El Tipo De Trato Que Nuestro Padre Celestial Tiene Hacia Nosotros Y Nos Recuerda Algo Saben Que Nos Recuerda Que Nosotros Tenemos Parte En Su Casa Denle Un Aplauso Al Señor Me Estoy Haciendo Entender Que Tremendo Esto Miren La Connotación Que Tenía Lo Que Era Una Ofrenda Si Aplicamos El Concepto De Manera Literal Nos Está Diciendo Lo Siguiente Los Hijos Son La Porción Que El Padre Nos Da Para Vincularnos Con Su Casa Para Dejarnos Saber Que Pertenecemos A Él Y Que Tenemos Derecho A Su Casa Que Podemos Poner Nuestra Esperanza En Esa Bondad Que Solamente Él Nos Puede Dar Dios Dice Tus Hijos Son Una Herencia Y Así Los Tienes Que Ver Son Una Manifestación Del Tipo De Relación Que Tú Y Yo Tenemos Te Recuerdan Que Tienes Parte En Mis Promesas Te Recuerda Que Tienes Parte En Mi Bondad Parte En Mi Misericordia Parte En Mi Paternidad Si Nosotros Empezamos A Considerar Y A Valorar A Nuestros Hijos Desde Esa Perspectiva Nos Va Pasar Lo Que Le Pasó A Los Papás Amados De Moisés Muchos Podrían Decirme Ay Pastor Si Mis Hijos Revelan La Bondad De Dios Entonces Que Puedo Esperar Voy A Decirle Algo Muchos De Nosotros No Entendemos Como La Vida De Un Hijo Puede Enseñarnos Y Puede Llevarnos A Dimensiones Que Nosotros No Entendemos José Fue Llevado A Dimensiones Que Nunca Pensó Enfrentar En Su Vida Dimensiones De Dependencia Cuando Él Va A Hacer El Censo O Sorpresa Que El Ángel Una Vez Más Se Le Aparece Y Le Dice No Regreses A Tu Casa Saben Lo Que Implicaba Eso Que Tuvo Que Dejar En Su Casa Durante Un Año Él Había Trabajado Para Poder Resguardar Y Cuidar A Su Prometida Y Mucho De Eso Por Lo Que Se Esforzó Tuvo Que Dejarlo Atrás Saben Por Qué Porque Un Padre Entendió Que Era Más Importante Dejarse Guiar Por La Voz Que Iba Preservar La Vida De Un Hijo Y Dios Lo Llevó De Ahí A Egipto Y Si Usted Se Da Cuenta La Forma En La Que Dios Dirigió A Este Hombre Pongo Otro Ejemplo Ese Anciano Zacarías Que Entró A La Presencia De Dios A Servir En El Octavo Turno Dios Decide Que Este Hombre Se Presente Delante De Su Presencia Y Le Sirva Allí En La Intimidad Todo El Pueblo Expectante Porque Se Demoró Un Poquito Más De Lo Que El Resto De Sacerdotes Que Habían Entrado Antes De Él Lo Habían Hecho Se Vivían Tiempos Donde No Era Normal Que Dios Se Manifestara Que Dios Hablara Eso Era Algo Olvidado Amados Pero Dios Decide Manifestarse En El Lugar Santísimo No Solamente Para Decirle A Un Sacerdote Yo Todavía Estoy Vivo Y Soy El Dios De Israel No Dios Decide Revelarse Para Anunciarle Que Se Iba A Levantar Una Generación Nueva Y Que Le Iba Dar Instrucciones Claras Para Poder Guiar Y Criar A Ese Niño Que Iba A Venir Sabe Una Cosa Probablemente Zacarías Sabía Que Le Quedaban Los Últimos Días De Su Servicio Porque Más O Menos A Los 50 Años Los Sacerdotes Dejaban De Servir No Se Dice Que Era Tenía Pero Se Dice Que Era Un Anciano Probablemente Lo Último Amados Que Este Lo Último Que Iba Recordar Es Servir A Dios Pero No Pude Verle Pero Saben Como Él Sale De Ese Lugar Con La Visión Que Dios Le Dio De Un Nuevo Tiempo Sobre Una Nueva Generación Usted No Se Imagina Todo Lo Que Dios Puede Lle Experimentar En Su Presencia A Causa De Lo Que Él Tiene Con Nuestros Hijos Y Eso A Mi Me Ministra Mucho Ahora Este Concepto De Lo Que Representan Nuestros Hijos Delante De Dios Amados Es Algo Tan Poderoso Que Yo Quiero Contarle Una Historia Que A Mi Me Sorprende De Esas Cosas Que Uno Dice Wow Señor Esto No Está Escrito En La Biblia Porque Si Era Tan Importante La Heredad En Israel Que La Heredad Amados Portaba El Nombre De Un Padre Y Una Generación Heredaba Algo Más Que Un Territorio Amados Heredaba La Honra De Un Padre Esto Fue Lo Que Le Pasó Ustedes Saben A Noemí Y A Ruth Vos Decide Redimir Y Restaurar El Nombre Del Himelech De Malión Una Generación Perdida Por Las Malas Decisiones De Un Padre Que Se Desesperó Y Salió De La Cobertura Del Proceso De Dios Tratando De Buscar Pan Pero Saben Que Es Lo Lindo Que Dios Soberanamente Decide Suscitar En Medio De Ese Proceso El Corazón De Una Mujer Fiel Y Perseverante En Contraste De Lo Que Un Hombre No Quiso Dar Saben Para Que Para Poder Redimir Y Restaurar Una Generación Que Pudo Haberse Perdido Saben Que Me Parece Increíble Que La Escritura En El Contexto Nos Da Entender Que Cuando Vos Decide Asumir Amados La Redención De Esta Heredad El Estuvo Dispuesto A Negarse A Si Mismo Y A Perder Protagonismo Para Levantar El Nombre De Un Hombre Que Tal Vez No Merecía Que Lo Honraran De Esa Manera Pero Dios Lo Estableció Que Fuese Allí Yo Le Digo Algo Cuantos Hijos Necesitan Ser Redimidos Y Restaurados Tal Vez Porque Un Padre No Les Legó Y Les Permitió Amados Entrar En Un Propósito Que Iba A Definir Sus Vidas Dios Necesita Que Se Levanten Hombres Valientes Y Esforzados Que De Alguna Manera Eso Lo Que Significa El Nombre Voz Ágil Y Esforzado Hombres Que Estén Dispuestos A Hacer Lo Que Toque Aquí Hacer Y Esforzarse De La Manera Que Toque Hacer Para Poder Levantar Una Generación Que No Puede Perder Su Herencia Su Nombre Ese Fue Un Acto Desinteresado De Gracia Ese Fue Un Acto Amados De Misericordia Porque A pesar De Que Los Hijos Que Nacieron En Medio De Esa Situación De Esa Heredad Perdieron Un Padre Y Asimismo Se Levantó Una Generación En Orfandad Amados Llega Un Hombre Que Por Causa Del Propósito Que Dios Tenía Entiende Espiritualmente Lo Que Implica Restaurar Una Generación Es Tan Así Que En Los Evangelios Cuando Dios Hace Mención De La Genealogía De Jesús No Nombra Malión Ni Al Belek Saben A Quien Nombra A Vos Porque Él Tuvo Corazón Para Discernir Lo Que Implicaba Levantar Una Heredad Hay Heredades Que Se Pueden Perder En Medio De Nosotros Herencias De Jehová Hijos Que Quizás Están En La Droga Y Que Tal Vez Muchos Han Desechado Porque Dicen Ya No Hay Nada Más Que Hacer Pero Dios Está Esperando Hombres Y Mujeres Que Estén Dispuesto A Descalzar Su Pie Y A Decir Yo Quiero Comprar Quiero Redimir Y Quiero Restaurar Esa Padre Va La Iglesia Y Le Pide Al Pastor Pastor Ayúdeme Con Mis Hijos Son Terribles Yo No Puedo Sola Necesito Un Líder Un Padre Que Vaya Y Los Enseñe Mandaron A Una Mujer Que Solo Duró Tres Ocasiones En Las Que Nos Visitó Ella Intentó Abrir Una Célula En Nuestra Casa Nosotros Nos Escondíamos Mi Mamá Tenía Que Amenazarnos Para Bajar A Estar En Esos Tiempos De Oración Mientras Que Esta Mujer Nos Enseñaba Cerca De La Biblia Le Hacíamos Chistes No Le Burlábamos Al Punto Que Esa Mujer No Volvió Y Esa Mujer Fue A La Iglesia Y Dijo Pastore Esos Niños Que Están Allá Son Unos Demonios Son Terribles Manden A Alguien Más Sabe Quien Asumió Un Joven Soltero De Casi Dos Metros De Alto Que Se Convirtió En Mi Mejor Amigo Y Me Mostró El Corazón Paternal De Dios Un Hombre Que Sufrió Con Nosotros Que Cuando Nosotros Nos Accidentamos Él Fue A La Casa Y En Las Rodillas De Rodillas En Las Escaleras De Mi Casa Lloraba Diciendo Señor No Entendemos Lo Que Nos Está Pasando Pero Ten Misericordia Y Extiéndonos Tu Mi Cuñado El Hermano De Mi Esposa Su Hermano Mayor Se Dedicó En Mi Adolescencia Para Enseñarme A Servir Y Amar Al Señor Llegó Hasta Un Punto Pero Dios Usó Un Joven Que Decidió Asumir Como Vos La Paternidad De Una Herencia Sin Nombre Y Nos Dio Su Nombre Estos Días Alguien Se Me Acerca Está Aquí Y Me Dice Pastor Esta Palabra Que Dios Ha Dado A Traves Suyo Me Ha Ministrado Tanto Porque Yo No Tuve Un Padre Y Un Pastor De Mi Iglesia De Aquí De Este Lugar Me Abrazó Me Acogió Como Su Hijo Y Me Dijo Y Tengo Un Testimonio Ayer Me Dieron El apellido De Él Porque Yo Levantar Honra Y Nombre Sobre Vida De Hijos Que Están En La Orfandad Hay Tantos Hijos Que No Tienen Un Padre Hay Tantos Hijos Que Hoy No Tienen Un Consejo Que Hoy No Tienen El Tiempo De Alguien Que Les Dedique Al Menos Para Escucharlos A veces Nuestros Adolescentes No Necesitan Tal Vez Que Usted Le Riña Y Le De Un Ellos Necesitan Que Les Escuchemos Ellos Están Ávidos Por Abrir Su Corazón El Problema Es Que Le Están Abriendo Su Corazón Aquellos Que Los Van A Ser Más Duros E Indiferentes Nosotros Necesitamos Entender Amados Que Hay Una Generación Que Clama En Silencio Que Llora En Silencio Por Padres Que Extiendan Gracia Y Misericordia Nuestras Generaciones Hoy En Que Vos Extendió Sobre Esa Casa Saben Que Es Misericordia Acaso Nos Duele Que Nuestras Generaciones Como Las Que Hoy Vemos Más Jóvenes Cada Vez Estén Amados Esclavas Amados De La Droga De La Pornografía De Una Inmoralidad Sexual Que Los Está Destruyendo Porque No Nos Cuentan La Otra Cara De La Moneda No Nos Dicen La Repercusión Y El Daño Que Esto Está Trayendo A Nuestras Generaciones Vivimos En Una Nación Con Altos Índices De Problemas Psiquiátricos Usted Sabe Por Que Es Eso Amados 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 Porque Allá Afuera Agoniza Una Generación Incomprendida Pero Dios Quiere Que Hayan Corazones Que Abran Sus Campos Como Vos Y Les Digan Aquí Hay Fruto Para Ustedes Vos Pudo Haber Dicho Esto Es Lo Mío Esto Lo Construí Lo Edifiqué Para Lo Mío Un Día Dios Traerá Mi Propia Heredad Pero Saben Que Hace Este Hombre Él Se Olvida De Él Mismo Y Él Dice Aunque Yo Me Niegue Y Quede En El Olvido Voy A Levantar El Nombre De Una Heredad Que Necesita Ser Redimida Sabe Que Pasaba Allí Que Todos Los Hijos Que Crecieran Iban A Portar El Nombre Del Padre El Himelec No De Vos Y Todo Lo Que Vos Tenías Lo Iba Heredar A Ellos Yo Veo Un Acto De Gracia Eso Es Lo Que El Padre Hizo Contigo Y Conmigo Nos Injertó En La Rama Del Olivo No Éramos Hijos Legítimos Fuimos Adoptados Se Nos Dio Los Mismos Derechos Que El Pueblo Elegido De Dios Y Nos Sentó En Su Mesa Como Cuando Allí David Mandó A Traer A Mifiboset No Merecía Amados Disfrutar De La Gracia Y La Mesa Del Rey Pero Fue Sentado Ese Pequeño Lisiado Amados Para Que Se Le Extendiera Gracia Y Una Segunda Oportunidad Cuantos Hijos Necesitan Una Segunda Oportunidad Al Preservar Nuestra Heredad Que son Nuestros Hijos Estamos Manteniendo Presente El Nombre De Nuestro Padre Para Que No Se Borre En La Vida De Nuestros Hijos Eso Eso Lo Que Estamos Haciendo Que El Nombre De Nuestro Padre Del Padre De Nuestros Hijos No Se Borre De La Heredad Que Nos Dio Quiero Que Me Acompañe Porque Aquí Hay Una Palabra Profética Para Usted En Esta Noche Iglesia Primera De Reyes Capítulo 21 Esto Es Parte Del Mensaje Que Claramente Dios Me Dio Para Ustedes Amanecer De La Esperanza Primera De Reyes Capítulo 21 Después De Estas Cosas Aconteció Que Nabot De Jezreel Tenía Una Viña Que Estaba En Jezreel Junto Al Palacio De Acab Rey De Samaria Y Acab Le Dijo A Nabot Dame Tu Viña Para Que Me Sirva De Huerta Para Hortaliza Porque Está Cerca Al Lado De Mi Casa Y En Su Lugar Yo Te Daré Una Viña Mejor Si Prefieres Te Daré Su Precio En Dinero Verso 3 Pero Nabot Le Dijo Acab No Permita El Señor Que Le De La Herencia De Mis Padres En el Original Y la Reina Valera Dice Guárdeme Jehová Guárdeme A mí De ceder De dejarme Seducir Y Entregarte Mi Mi Heredad La Herencia De Mis Padres Aquí Hay Una Diferencia Entre Las Dos Perspectivas Entre Acap Y Entre Nabot Aquí Hay Dos Maneras Muy Distintas De Considerar Y De Valorar Lo Que Está En Cuestión Para Acap Diga Conmigo Solo Era Un Huerto Un Lugar Un Medio Donde Él Podía Sembrar Sus Propios Intereses Y Esperar Su Propio Fruto Así Es La Vida De Muchos De Los Hijos Que Están Bajo La Administración De Padres Que No Han Aprendido A Ver A Sus Hijos Como Dios Los Ve Nuestros Hijos Son Más Amados Que Una Buena Inversión Desde La Cual Estamos Poniendo Nuestra Esperanza Futuro Para Ver Cómo Nos Cuidan En Nuestra Vejez Y Cómo Nos Devuelven Todo El Esfuerzo Que Hemos Sembrado En Ellos Mi Madre Decía Que Sus Abuelas Su Mamá Tenían Un Dicho Cría Cuervos Y Era Una Manera De Quejarse De La Deslealtad Y La Ingratitud De Un Hijo Pero Le Voy A Hasta El Último Día De Historia De Vida De Un Padre Dios Diseño Que Un Padre Este Dando Impartiendo Entregando Cuidando Ese es El Diseño De Dios Porque Ha Sido El Diseño Que Nuestro Padre Ha Tenido Por Nosotros Es Más Lo Que Un Padre Puede Ofrecerle A Un Hijo Que Lo Que Un Hijo Puede Devolverle A Un Padre Nuestra Seguridad No Están Que Ellos Crezcan Un Día Y Nos Devuelvan Amados Lo Que Nosotros Le Dimos No Es Eso Ellos No Valen Por Eso Acab Le Dio Una Visión Incorrecta A La Heredad Usted Entiende La Analogía Que Estoy Usando Y Cómo Estoy Usando Este Texto Para Representar Amados Lo Que Significa La Vida De Un Hijo Es Más En El Original Se Sugiere Y Algunos Historiadores Sugieren Que Lo Que Buscaba Acab Era Cultivar Amados Un Campo De Lentejas Porque Las Lentejas Era La Comida De Los Soldados Probablemente Algunos Dicen En El Pensamiento Y En Los Planes De Acab La Heredad De Nabot Representaba La Posibilidad De Fortalecer Su Imperio Y Un Sistema Estaba Reclamando Esa Heredad Diciendo Permítame Sembrar Allí De Acuerdo A Mis Intereses Personales Saben Que Es Lo Triste Que Hoy Le Hemos Entregado A Un Sistema Amados Corrupto Que No Tiene Concepción De La Voz De Dios Porque Así Como Los Días De Acab Amados Se Representaba En Su Mentalidad La Dualidad De Un Corazón Que Tal Vez Reconocía A Dios Hasta El Punto De Si Tú No Me Das Lo Que Yo Te Pido Yo Voy A Buscarlo En Otro Lado Por Eso Ellos Terminaron Con Baal Por Eso Dios Tiene Que Usar Al Profeta Elías Para Decirles Hasta Cuando Ustedes Van A Cabilar Entre Dos Pensamientos Si Dios Es Dios Síganle Si Es De Muchos En La Iglesia Hoy En Día Venimos Adoramos Agradecemos Al Señor Pero En La Hora De La Práctica Su Voz No Es Relevante Porque No Es A Él A Quien Acudimos Para Depender Todo Este Sistema Está Diseñado Para Que Nosotros Entreguemos Nuestros Hijos Y Ellos Los Siembren Los Cultiven Y Los Hagan Crecer De Acuerdo A Sus Propios Intereses Dios No Nos Dio Hijos Para Perderlos De Esa Manera Y Dios Necesita Que Nos Levantemos Como Nabot Amados Si Es Necesario Dar Nuestra Vida Para Preservar Nuestra Heredad Que Vio Nabot Allí No Vio Un Cultivo No Vio La Provisión Para Su Casa Y Su Familia Saben Que Vio Un Legado Él Dijo Es La Heredad De Mis Padres Yo Estoy Vinculado A Esta Tierra Porque En Esta Tierra Está La Manifestación De La Voluntad De Dios De Su Porción Hacia Mi Vida Por Eso David Dijo Dijo Esto Tus Cuerdas Me Tierra Simbólica A La Porción De La Voluntad De Dios Sobre Su Vida Y Esto Me Impacta Nosotros Estamos Preservando Mucho Más Que Un Intelecto Queríamos Más Que Un Cerebro Preservamos Amados Un Destino Un Destino Sabe Que Hay Algo Que Dios Siempre Defendió Por Justicia En Medio De La Cultura Del Pueblo De Israel Y Fue La Heredad Siempre Tenía Que Retornar A Su Dueño Porque Era De Dios Saben Que Nos Dice Eso Nuestros Hijos Son De Dios Le Pertenecen A Amén Vuelva Conmigo Al Salmo 127 El Verso 13 En la Biblia Lenguaje Sencillo Dice De Esta Manera Me Parece Precioso Los Hijos Que Tenemos Son Un Regalo De Dios Los Hijos Que Nos Nacen Son Nuestra Recompensa Wow Que Tremendo Este Texto Según La Manera En La Que Dios Ve Un Hijo Ellos Son Nuestra Retribución Nuestro Mayor Beneficio O Remuneración En La Vida No Estoy Diciendo Como Dije Hace Un Momento Atrás Que Debemos Esperar Retribución De Nuestros Hijos Ellos Ya Lo Son Ellos Ya Lo Son Amados El Asunto Es Aprender De Cómo Dios Desea Que Edifiquemos La Vida De Nuestros Hijos El Salmo 30 El Salmo 127 Nombra Tres Veces La Palabra Vano Y Esa Palabra Traduce Como Algo Sin Fruto Algo Que Es Futil Y Eso Me Impacta Porque Hay Algo Determinante En La Manera En La Que Vamos Construyendo La Vida De Nuestros Hijos No Solo Necesitan Provisión No Solamente Necesitan Cuidado Necesitan Padres Que Dependan Del Arquitecto Y Entiendan Cuál Es El Diseño Sobre El Cuál Deben Construir La Vida De Sus Hijos Todo Lo Que Un Padre Hace Fuera De Su Relación Dependiente Con Dios No Producirá Ningún Fruto Ni Ninguna Trascendencia En El Corazón De Sus Familias Todo Intento Todo Esfuerzo Caerá En Sacor Roto Si No A A Depender De Dios En Vano En Vano En Vano En Vano Ahora Hay algo Que Me Ministra Mucho Lo Primero Que Los Tres Versos O Los Dos Versículos Que Inician Este Salmo Nos Resaltan O El Énfasis Que Dios Le Da Es Que Es Dios El Que Edifica La Casa El Que La Cuida Nosotros Solo Somos Sus Ayudantes Mire Y Nótelo Si El Señor No Edifica Quien Edifica Si El Señor No Guarda Quien Guarda Depende De Él Todo Esfuerzo Por Más Buena Intención Que Tenga Si No Depende Del Señorío De Dios Será Inútil Y No Producirá Ningún Fruto Necesitamos Padres Que Dependan Y Se Rindan Al Señorío De La Dirección De Dios Para Criar A Sus Hijos Yo Sé Que Aquí Hay Muchos Hogares Que Se Han Formado En Este Último Tiempo Y Hay Algo Curioso Aún El Domingo Pasado Dios Me Confirmaba Algo Dios Va A Traer Muchos Hijos A Esta Casa En Este Tiempo Y Dios Va A Abrir Vientres Va Levantar Una Generación Dios Va Levantar Una Generación Como Lo Prometió En Los Tiempos De Lee Una Generación Que Le Tema Que Le Ame Que Sea Santa Amados De Alguna Manera Eso Fue Lo Que Representó Samuel En Medio De La Casa De Lee Este Pequeño Generaciones Que Sean Convocadas Por La Voz De Dios A Una Su Temprana Edad Necesitamos Eso Con Urgencia Antes De Venir Dios Me Decía Yo Necesito Que Se Levanten Los Josías De Este Tiempo Niños Que Vean El Valor Que Dios Tiene En Sus Vidas Y Que No Negocien El Lugar De Su Corazón Para Él Niños Celosos Por Lo De Dios Eso Lo Necesitamos Es Muy Difícil Ver Eso En Nuestros Tiempos Pero Dígame Si No Es Hermoso Cuando Nosotros Vemos Un Niño Con Ese Espíritu Y Ese Corazón En Medio De Nosotros Cuánto Eso Nos Ministra Aún Su Manera De Adorar De Adorar Uno Dice Hay Algo Particular Hay Algo Diferente Sabía Que Eso Es Parte De La Promesa Que Dios Nos Dio A Través Del Profeta Joel Nuestros Niños Verían Lo Que Dios Ve Y Profetizar Harían Lo Que Dios Habla Eso Es Parte De La Gloria Que Dios Dijo Que Vendría Sobre Nuestras Generaciones Amados Eso No Es Algo Que Se Quedó Para Ese Tiempo Estamos Esperando Y Aguardando Por Esa Gloria Ahora La Palabra Edificar Es La Palabra Fundar O Establecer Y Así Como En Lo Natural Los Que Construyen Casas Empiezan Por Las Bases Luego Las Columnas Levantan Las Paredes Y Por Último Es Lo Externo El Techo Y La Decoración La Edificación De Nuestros Hijos Tiene Un Proceso Es Más Quiero Que Usted Lea Algo Que Me Pareció Precioso El Verso 4 En Adelante Nos Va Describir Parte Del Proceso Amados De Edificación De La Vida De Un Hijo Dice Como Flechas En Mano Del Guerrero Así Son Los Hijos Tenidos En La Juventud Bien Aventurado El Hombre Que De Ellos Llena Su Aljaba Si Usted Habla De Este Principio En Los Días De Hoy Le Van A Decir Usted Está Loco Porque El Estándar De La Cultura Del Mundo Que Hoy Nos Rodea Nos Dice Hoy Si Apenas Se Podría Considerar Tener Al Menos Un Hijo Cuanto Nos Ha Influenciado Esta Manera De Pensar Y Esto Me Impacta Porque Para Dios Es Una Bendición Los Hijos Saben Por Que Porque El Vientre Es De Dios Se Lo Dice Alguien Que Hasta El Día De Hoy No Ha Podido Tener Hijos Biológicos Porque Hay Quienes Quieren Y No Pueden Y Hay Quienes Pueden Para Mí En Lo Personal Sin El Ánimo De Ofender Eso Es Un Acto De Orgullo Porque Es Dios Quien Da La Vida Hay Cosas Que No Puedo Decir O Sino Mi Esposa Me Regaña Que Quisiera Contarles Me Lo Reservo Ustedes Ya Conocen A Las Esposas Son Hermosas En La Antigüedad Eran Los Arqueros Los Que Construían Sus Propias Flechas Eran Ellos Los Que Dedicaban El Tiempo Para Fabricarlas Incluso Muchos De Ellos Ponían Una Marca Que Identificaba Que Esa Flecha Les Pertenecía ¿Saben Por qué? Porque Luego Que Se Terminaban Las Batallas Dependiendo Del Ejército Que Ganó La Batalla Empezaban A Recoger Esas Flechas Porque De Ahí Venían Las Recompensas Para Saber Cuántas Flechas Mataron A Cuántas Personas Entonces La Recogían Y Decían Estadio En El Blanco Y Pertenece A Fulanito De Tal Y Dios No Pudo Escoger Un Ejemplo Más Extraordinario Que Este Ahora Quiero Que Usted Entienda Algo Que Implica Edificar La Vida De Nuestros Hijos Si Dios Usa El Ejemplo De Un Arquero Valiente Que Usa Como Una Herramienta Amados Una Flecha Para Ejercer Su Labor Esto Tiene Una Implicación Muy Importante No Solo No Solo Por Lo Que Espiritualmente Nos Dice Sino Por Lo Que En Lo Natural Revela Voy A Decirle Las Partes De Una Flecha Son Cuatro Más O Menos De Las Flechas Antiguas La Primera La Punta Que En ese Entonces Se Usaban Piedras Ya Con El Tiempo Luego Se Usó Bronce Pero En Los Dos Casos En El Caso Del Bronce Se Bruñía Se Pulía Se Limaba Porque De Eso Dependía Amados Que Diera En El Lugar Y Tuviera Una Afectación En El Caso De Las Rocas Amados Se Usaban Dos Rocas Para Pulir Para Trabajar Y Darle La Forma A Esa Punta Y Ese Aspecto Revela Cuán Importante Es Construir Edificar Carácter En Nuestros Hijos Es Más Voy A Decirle Algo Cuando Una Flecha Era lanzada Era por El Peso De La Punta Que Se Mantenía Estable Y Cuando Ya Iba A Bajar Por La Fuerza Por La Ley De La Gravedad Cogía Velocidad Y Impactaba Y Atravesaba Lo Que Fuera Eso Es Lo Que Le Hace Lo Que Hace El Carácter Formado En La Vida De Un Hijo Le Da Estabilidad Lo Mantiene En La Dirección Correcta El Segundo Elemento Es El Mástil Que Es La Varita De Madera Tenía Que Ser Tan Perfectamente Pulida Y Derecha Que Eso Dependía Que Llegar A Su Destino Y Así Son Las Instrucciones En El Corazón De Un Hijo Lo Mantiene Firme Para Que Llegue A Donde Tiene Que Llegar Y Por Último Está La Parte De Las Plumas Que Era La Que Facilitaba Que El Viento La Llevara Al Lugar Donde Tenía Que Ir Si Nosotros Le Enseñamos A Nuestros Hijos A Depender Del Espíritu Santo Y De Dios Ellos Van A Ser Conducidos Amados Donde Tienen Que Llegar Esa Ilustración Me La Dio El Espíritu Santo Para Que Usted Entienda La Manera En La Que Nosotros Debemos Edificar Tres Aspectos Fundamentales Pero Hay Uno Último Y Ya Para Ir Terminando Que A Mi Me Ministro Tanto Porque Hoy Dios Me Recordó Algo Que Me Habló Hace Unos Años Atrás Vaya Conmigo A Isaías Pero Antes Antes Perdóneme Antes Verso 5 No Pierda Esto Que Esto Es Poderosísimo Esto Es Creo Que Lo Más Importante De Todo Lo Que He Hablado Bienaventurado El Hombre Que Dice Que De Ellos Que Hizo Llenó O Llena Su Aljaba No Será Avergonzado Cuando Hable Con Sus Enemigos En La Puerta Solo Me Adelanto Los Hijos De Lot Sus Hijas Casi No Pudieron Sostener La Puerta De Una Cultura Que Intentaba Irrumpir Y Violentar A Una Familia Que Dios Consideró Por Justa Así Habló Dios De Lot El Justo Lot Nuestras Generaciones Son Las Que Van A Ayudar A Mantener La Puerta Cerrada Para Preservar Lo Que Dios Ha Sembrado Adentro Pero Le Voy A Decir De Que Depende De Esto Depende No Se Olvide Dice Bendecido Dichoso El Hombre Que De Ellos Tiene Llena Su Aljaba Que Representa La Aljaba Vamos A Ir A Isaías Capítulo 49 Y Allí Vamos A Terminar En Esta Noche Wow Dios Me dio Esta Palabra Y Yo Saltaba Mi Corazón Porque Hay Algo Muy Importante Aquí Escúchenme Islas Y Atiendan Pueblos Lejanos El Señor Me Llamó Desde El Seno Materno Desde Las Entrañas De Mi Madre Mencionó Mi Nombre Ha Hecho Mi Boca Como Espada Afilada En La Sombra De Su Mano Me Ha Escondido Me Ha Hecho También Como Que Que Dice Allí Wow Que Tremendo Esto Está Hablando Alguien Que Desde El Vientre Fue Marcado Con Un Destino Con Un Llamamiento De Dios Para Su Vida Desde El Vientre Amados Dios Define Quienes Serán Nuestros Hijos Por Eso Satanás Quiere Destruirlos Pero El Asunto Aquí Es Jamás El Enemigo Podrá Prevalecer Sobre La Vida De Un Hijo Que Ha Sido Edificada Para Dar En Su Destino Y En Su Blanco No No Pierda Esto Viene Lo Más Poderoso Dice Me Ha Hecho También Como Flecha Escogida Y En Su Aljaba Que Dice Allí Me Ha Escondido Wow Y Me Dijo Tú Eres Mi Siervo Israel En Quien Yo Mostraré Mi Gloria Y Yo Dije En Vano He Trabajado En Vanidad Y En Nada He Gastado Mis Fuerzas Pero Mi Derecho Está En El Señor Y Mi Recompensa Con Mi Dios Y Ahora Dice El Señor El Que Me Formó Desde El Seno Materno Para Ser Su Siervo Para Hacer Que Jacob Vuelva A Él Y Que Israel Se Reúna Con Él Porque Honrado Soy A los Ojos Del Señor Y Mi Dios Ha Sido Mi Fortaleza Dice Él Poca Cosa Es Que Tú Seas Mi Siervo Para Levantar Las Tribus De Jacob Y Para Restaurar A Los Que Quedaron De Israel También Te Haré Luz A Las Naciones Para Que Mi Salvación Alcance Hasta Los Confines De La Tierra Así Dice El Redentor De Israel El Santo Suyo Al Despreciado Al Aborrecido De La Nacional Siervo De Gobernantes Lo Verán Reyes Y Se Levantarán Príncipes Y Se Postrarán A Causa Del Señor Que Es Fiel Del Santo De Israel Que Te Ha Escogido Sabemos Que Habla De Jesús Sabe Lo Que Implica Guardar Una Aljaba Que Ha Sido Formada Criada Por La Responsabilidad Diligente De Un Padre Que Entiende Que Debe Edificar Y Levantar Sus Generaciones De Acuerdo Al Destino Y Al Propósito Que Dios Quiere Darles Porque Un Día Desde Allí Dios La Sacará Y Dirá Me Son Útiles Me Son Útiles Para Un Plan De Redención Y Salvación Amados Si Nosotros Formamos A Nuestros Hijos Como Siervos De Dios Un Día Él Podrá Contar Con Nuestras Generaciones Para Un Tiempo Definido Para Una Obra Definida Amados Nuestros Hijos Delante De Dios Son Una Oportunidad Para Que Él Manifieste Su Gloria Su Salvación Y Su Grandeza Usted No Sabe En Quien Está Invirtiendo Su Tiempo Y Y Yo Yo Lo Digo Para Ponderar Y Para Insalzar La Gloria Del Hombre Porque La Grandeza De Nuestros Hijos No Son Sus Dones O Sus Habilidades La Grandeza De Nuestros Hijos Tiene Que Ver Con Facilitar En Ellos Una Labor Para Que Dios Pueda Usarlos De Acuerdo A Su Propósito Eterno Quiero Decirle Algo Que Es Muy Importante A Quienes Dios Usará En Los Tiempos Finales Mira Al Que Está A Su Lado Y Dígale De Nosotros Es Esa Responsabilidad Que Tipo De Ministros Y Siervos Se Levantarán Para Hacernos El Relevo Si Los Últimos Tiempos Necesitan Unción Gloria Presencia De Dios No Liviandad No Negociar Los Principios De Dios No Poner Otras Cosas Por Encima De Dios Amados Estamos Preparando Una Generación Que Necesita Llegar Al Blanco Y Para Eso Se Requiere Valentía ¿Sabe Lo Que Era Un Arquero Medroso Miedoso Que Cuando Venía El Enemigo Él Medio Temblando Intentaba Sacarse Le Caían Las Blechas Y Las Colocaba Así Podía Hasta Correr El Riesgo De Matar A Un Compañero Se Necesita La Templanza La Seriedad La Valentía De Un Padre Formado En Su Carácter Que Respire Y Vea A Donde Va A Conducir A Sus Hijos Póngase En Pied Esta Noche Póngase En Pie Y Si Usted Va A Dar Ese Aplauso Dese Lo Al Señor Con Todas Sus Fuerzas Tome La Mano Del Que Está A Su Lado Por Favor Dios Dios Dijo Que Iba A Levantar Paternidad A Partir De Este Tiempo En Esta Casa Una Unción De Paternidad Como Nunca Antes Porque Cuando Hay Padres Hay Hijos Y Dios Va A Levantar Hijos En Esta Casa Lo Importante No Es Que Se Llene Este Lugar Lo Importante Es Que Nazcan Hijos Porque Siempre Que Haya Hijos En La Casa Sabe Que Va A Pasar Dos Cosas Primero El Corazón Del Padre Se Va A Alegrar Eso Es Lo Que Describe La Parábola Del Hijo Pródigo El Padre Siempre Se Alegra Cuando Sus Hijos Están En Casa Pero También La Memoria Del Nombre De Nuestro Dios Se Perpetúa Dios Necesita Hombres Y Mujeres Como Nabot Que Digan Mi Heredad De Dios Y No Se Sembrará En Mi Heredad Algo Distinto A Lo Que Dios Ha Determinado Fructificar En Ellos Tú Si Decides Que Se Siembra En El Corazón De Tus Hijos Es Tu Elección Nabot Vio Más Allá De La Oferta De Un Sistema Que Le Planteó Algo Mejor Que Le Dijo Por El Precio Que Vale Te Doy Lo Que Lo Que Valga Y Él Dijo No Porque Es La Heredad De Mi Dios Necesitamos Entender Que Ahí Está El Valor De Nuestros Hijos Son La Heredad Que Dios Nos Entregó Son La Heredad Que Dios Nos Entregó Quiero Terminar Con Esto No Se Suelte Las Manos No Se Si Le Incomoda Pero Es Su Familia Es Su Pueblo Allí Hay Un Hombre Que Amo Profundamente En Mi Historia De Vida Y Ese Es El Pastor Mero Yo No Si Ustedes Lo Conocen Un Hombre Canocito Un Poco Gordito Pero Muy Amado Por Mi Cuando Ese Hombre Me Conoció El Siempre Lo Dice Vi Un Muchacho Inmaduro Inexperto Con El Seño Fruncido Porque Así Estaba Mi Corazón Amargado Frustrado Yo No Encontraba Salida Y Ese Hombre Tal Vez No Me Enseño Mucha Biblia Tal Vez Él Me Importa Porque No Es Lo Más Importante De Él Él Me Enseño A Trabajar Él Me Enseño A Ser Responsable Ustedes No Se Imaginan Cómo Me Regañaba Yo Llegaba Tarde Todos Los Trabajos Que Le Hacía Él Me Quedaban Mal Pero Hasta El Día De Hoy Después De Años Y Años Trabajando Con Él Siempre Me He Dado Una Segunda Oportunidad Me Regaña Pero Me Da Una Segunda Oportunidad Sabe Que Ha Hecho Eso En Mí Nuestros Hijos Necesitan Que Los Veamos Más Allá De Sus Errores Porque El Padre Cuando Recibió Al Pródigo No Lo Condenó Ni Le Reprochó Solo Le Extendió Sus Brazos Y Levante Sus Manos Allí Dígale Conmigo Padre Usa Estas Manos Usa Estos Brazos Para Restaurar Para Calzar De Nuevo Para Vestir Para Establecer Identidad En Una Generación Que Vendrá A Nosotros Señor Carente Una Generación Que La Única Motivación Que Los Hará Retornar A La Casa Del Padre Es Recordar La Bondad Del Corazón Del Padre Usa Nuestras Manos Y Levanta Tus Manos Y Dile Señor Impártenos La Capacidad La Unción El Amor Señor Todo Lo Necesario Para Poder Edificar Una Generación Que Llegue A Su Destino Danos La Unción Que Tuvo Josué Que Yo Y Mi Casa Te Sirvamos Siempre En El Nombre De Jesús Amén Señor Y Amén Gracias Alleluja Amén Lo Unico Que Puedo Decir Es Lo Que Me Dice El Espíritu Que No Se Pierda Nada Recojan Los Pedazos Amén Guau Cuanta Palabra De Dios Para Nosotros Hay que digerir Esto Rumearlo Digerirlo Que Dios Tenga misericordia De nosotros Nuestra esperanza Es el Espíritu Santo Que Nos guía Toda verdad Y que nos Recuerda Las cosas Que nos Recuerde Cada palabra Que salió Y que ha salido De la boca Del Señor En estos Díaz Saben Amados En este Momento Me viene El proceso Profético Que vivimos De reparar Las grietas Yo creo Que No Hasta Este Momento Hemos Escuchado Tres Mensajes No lo Había Relacionado Como Que Estamos Viviendo De Las Grietas Si hay un área Que para Dios Es importante Dios es un Dios De linaje Se la ama El linaje Trabaja con el linaje Dios le dice A A través de Zacarías Voy a parafrasear Donde están Donde están Los profetas Que les dieron La palabra A tus padres Y donde Están tus padres Estas palabras Murieron los profetas Los mensajeros Murieron tus padres A quienes ellos Hablaron Y dice Pero la palabra De Dios Persigue a tus hijos Y Dios persigue Mueren los Los abuelos Los bisabuelos Y Dios sigue Sigue La generación La manera De no morir En este mundo Dios me ha revelado La manera De no morir En este mundo Es tener hijos No No se sienta mal Si usted no tiene hijos Pero Si usted no tiene un hijo Usted pasa por el mundo Y Usted es olvidado Cuando muere Pero si Sigue a sus hijos Usted se perpetúa En sus hijos Y en sus nietos Y pueden pasar Mil años En su descendencia Usted queda Fuera de la vida eterna Lo que vamos a recibir Del cuerpo Y eso es maravilloso Usted se va Pero Dios queda Con las generaciones Y trabaja con ellas Hasta el día de Cristo Denle un aplauso Señor Amén Vamos a Vamos Gracias a Dios No hay manera De evaluar Esta palabra De verdad No es un cumplido Es una palabra Muy poderosa Muy Mucha sustancia Que Dios nos ayude Porque ha manifestado Su gracia El darnos tanto Que nos ayuda A administrar Estas cosas Y hacer Buenos mayordomos Con temor Y temblor Cantemos al Señor Y nos vamos Con la bendición Herencia De Jehová Son los hijos Y Jehová Es nuestra herencia La herencia De Jehová Son nuestros hijos Y Jehová Es la herencia Nuestra Y lo que el Señor Exige Pide Demanda Y nos asigna Es que nosotros Que hemos recibido A Jehová Como heredad Se la pasemos A nuestros hijos Con esmero Con celo Sin fallar Para que Jehová Como herencia Permanezca En nuestros hijos Y puedan valorar Su tesoro Que es el Señor Nosotros nos vamos Y nos iremos A este mundo Hasta que Cristo Venga Hemos recibido A Jehová Como heredad Y le damos A nuestros hijos Que son La heredad Del Señor La heredad Que hemos recibido Y pasamos A Dios De una generación A la otra Generación Dios es nuestra Heredad Y la pasamos A través De nuestros hijos A la próxima Generación Y si lo hacemos Bien nuestros hijos Van a seguir Pasando a Jehová Como heredad Porque lo que Traspasamos De generación En generación Es a Jehová Es su palabra Y todo lo que Él es Que responsabilidad Tan grande Señor Tenemos Delante De ti Para esto Nadie Es suficiente Nos humillamos Delante de ti Y pedimos Perdón Señor Como perdón Tuvo que pedir Israel En sus generaciones Nosotros De la misma Manera Señor Hemos pecado Contra ti Y tenemos Siglos Milenios Pecando Contra ti Señor Hemos expuesto Nuestra heredad Tu heredad Señor La hemos expuesto La hemos entregado La hemos cambiado Señor Por cosas De esta vida Señor Ayúdanos Restáuranos Perdónanos Restáuranos Señor Tú eres el Dios De las nuevas Oportunidades Permite que esta vez Lo hagamos bien Señor Sin fallarte Padre Santo Los que ya No somos padres Somos abuelos Señor Nuestro Dios Y también somos Padres espirituales Porque cuantos Huérfanos espirituales Hay en el mundo Señor A todos los niveles Pastores Huérfanos Iglesias huérfanas Que no tienen Paternidad Que Funcionan Con esa carencia Adolecen De algo Tan vital Danos el sentir El sentir Señor Que hubo En el liceo Como se apego A Elías Que se quería Ir con él Y aunque Iba a heredar Su manto Sabía que era Más importante Tener un padre Que tener un manto Cuantos hay Detrás de mantos Señor Detrás de mantos Y no entienden Que un padre Es más Que un manto Tener un padre Toda la vida Es mejor Que heredar Un manto Haz que Entendamos Eso Señor Porque Así como Tú eres El pastor Y nosotros Simplemente Somos representantes El pastor Hacen la paternidad Tú eres El padre Y nosotros Cuando Vivimos Y realizamos La paternidad Estamos Simplemente Haciendo Tu función Ayúdanos Señor A entender esto Llévanos en paz A nuestros hogares Meditando en estas cosas Que el próximo mensaje No nos haga olvidar este Ayúdanos Señor Dios Gracias Por hablarnos Todavía Señor Gracias Preferimos Verte Enojado Reprendiéndonos Duramente Pero que Tú nunca Aguardes silencio Tu silencio Es desesperante Dios Que nunca Haya carencia De palabra Tú Habla Aunque sea Reprensión Pero habla Dios Hay esperanza Cuando tú Hablas Señor Gracias En el nombre De Jesús Den un aplauso Al Señor Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Gracias por ver el video.